Miren, no solamente la venta de canales es legal en Amsterdam, también los hongos, miren, Magic Cookies y luego dice Mushroom Inside. Miren, no solamente te pueden vender las hierbas, o sea, las semillas como tal, sino también te pueden vender galletas con canales o con hongos, todas esas lucecitas rojas que ven allá detrás de mí significa que hay una mujer. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en Amsterdam. Llegamos a la ciudad del libertinaje, la ciudad de la perdición o por lo menos así es conocida en internet. No lo sabemos, pero hoy vamos a recorrerla y vamos a ver si descubrimos algún otro lado que quizá no sea tan popular de esta ciudad. Acompáñanos. Vamos a empezar este recorrido en la estación central de Amsterdam. Acá llegamos desde nuestro hotel y vamos a caminar por el Barrio Rojo, por los canales de Amsterdam y ver cuánto cuestan las cosas para venir en 2023 y todo lo que podemos hacer en 24 horas. Esos policías que se ven por allá atrás, de hecho hay una patrulla y por allá atrás hay unos policías, acaban de agarrar a un hombre que estaba robando en una tienda, pero es muy loco porque no sé si es que no quieren usar la violencia, pero para sacar a un hombre de una tienda se pusieron como 15 policías rodeándolo, acordonándolos entre todos y luego como que lo detuvieron ahí, sabes, obviamente sin hacer nada y le empezaron a sacar todas las cosas del bolso. Qué loco, miren. Justo del otro lado del río hay como un edificio en donde vemos que hay una gente columpiándose al abismo, al vacío. Se ve espectacular y vamos a tratar de ir, averiguamos que hay que cruzar este río con un nuevo ferricito y cruzar al otro lado para ver si nos columpiamos nosotros también. Estábamos buscando un lugar para pagar el ticket y no conseguíamos nada, le preguntamos a una señora y nos dijo no, no hay que pagar ticket, es totalmente gratis. Estoy sorprendida, no sabía esto, pensamos que era por el día o la hora y no, todos los días y a toda hora es gratis, así que es un súper dato si vienen a esta ciudad. ¿Qué tienes ahí en la mano? Me acaban de regalar un juguito verde que tiene como nombre de BPN, KPN, ¿ves? No sé, pero para ver. Allá en la calle a mí me da miedo, pero él es todo confiado. ¿Qué tal está Rosa, Lu? Está bueno, está bueno. Allá, allá lo están regalando. ¿Por qué? No tenemos idea. ¿Te tomarías este juguito? Yo le dije a Valerick que agarrara uno, ¿por qué no agarraste uno? No, ¿qué es eso? Me lo tomaba yo, amor. No, no, no. Está bueno. Ojo, sé que no tenían nada malo, solo que yo soy súper desconfiada y en Manuel no. Entonces aquí tenemos el equilibrio, el prueba y yo lo vigilo. Ya compramos nuestros tickets, no tuvimos que hacer reserva. El costo es de 16,50 euros solamente para subir y tener una vista 360 de toda la ciudad y por 6 euros más puedes montarte en el columpio. ¿Valdrá o no la pena? Ya se los vamos a contar. Ya llegamos al mirador. Por allá hay una barrita y miren la vista panorámica de toda la ciudad. Tiene un vidrio para que la gente no se vuelva loca. Y está muy, muy cool este lugar. Ahorita nos vamos a pedir unas cervecitas por ahí. Miren, por acá también tiene como otro vidrio que hace parecer que estás parado en el abismo. Por allá está el lago y por acá otra vista panorámica más de Amsterdam. Miren, todo esto es justo al frente de la estación central. Ok, miren, subimos a la parte de arriba y sí es como descubierto. Sí tiene su rejita por acá para que nadie cometa ninguna locura. Pero está espectacular. Miren, allá está la ñiñi. Un megacaballo por ahí. Una gramita, unas mesitas. Esto se ve súper cool. Sí, es bastante adrenalina. Sí, lástima que nos dejaron grabar con la cámara 360 para mostrarles el P.O.B. Pero no, está increíble. Está genial, Ricardo. Miren, esto está 100% recomendado. Honestamente no me esperaba disfrutármelo tanto, pero me encantó. 100% recomendado. Duró un par de minutos, pero está genial. Sientes como adrenalina, pero hay tanta seguridad que al mismo tiempo no hay como un miedo, un riesgo. Así que 100% recomendado. No, no, estuvo buenísimo. A mí también me encantó. De hecho, cuando llegamos abajo a las 5 de la tarde nos dijeron como hay cupo para las 6. Y todos dijeron que esperábamos una hora y tal. Pero de verdad que decidimos hacerlo y no nos arrepentimos. Está muy, muy bueno justo al frente de la estación central de Amsterdam. Si vienen, ya saben, incluyenlo en su itinerario. El ambiente está chévere, musiquita, cervecita, un ratito para esperar y luego disfrutar en las alturas. Genial. Ahora vamos a continuar con este recorrido. ¿Qué nos depara? No sabemos. Después de disfrutar de los columpios, bajamos al lobby del edificio y nos metimos a un restaurante que se llama The Butcher. Esta hamburguesa que hayan acá me costó 15 euros. Y de verdad que casi todos los restaurantes por los que pasamos en Amsterdam son hamburguesas o pizzas. Su plato típico son papas fritas con salsa, así que ya se podrán imaginar lo que podemos encontrar. Pero me gustó este lugar que tiene mesas de pool, de ping pong y te prestan las raquetas mientras esperas por la comida. Vamos a ver qué tal está. Para hacer comida rápida, está muy buena esta hamburguesa. Miren cómo chorrea. Ya volvimos del otro lado del río en donde se encontraba este columpio con una vista panorámica hacia en donde se encuentra la estación central. Y cruzamos por un túnelcito que dejamos allá atrás. Y vamos caminando hacia el Red Light District o Barrio Rojo en español. Yo creo que es uno de los lugares más famosos de Amsterdam porque se encuentran las mujeres como en vitrina, así como en una tienda de ropa, pero no precisamente vendiendo ropa, sino ejerciendo la profesión más antigua del mundo. Y también se encuentran los populares coffee shops o bares en donde te venden cannabis. Es interesante la cantidad de bicicletas que se encuentra en la ciudad. Bueno, también la conocen como la ciudad de las bicicletas. Hay yo creo que más carriles de bicicleta que peatonales. Le dan más importancia a las bicicletas que incluso a los peatonos. Uno tiene que estar ahí esquivando a las personas en bici. Pero está interesante, seguro el día de mañana alquilamos unas y nos vamos a recorrer la ciudad en bici porque ya nos los habían recomendado y se ve sabroso, sabroso. Miren, no solamente la venta de canel. Es legal en Amsterdam también. Los hongos, miren, magic, cookies y luego dice mushroom inside y te dice el nivel strong. Abajo te dice caldo, cookies y por allá, caldo. Miren, mushrooms, otro tipo de hongos. Ese tipo de sustancias es totalmente lícita acá en Amsterdam. Miren, algo que me llamó la atención de esta tienda. Voy a hacer zoom. Te venden como pastillas que se llaman trip stopper. O sea, como que para las personas que deciden consumir algún tipo de estupefaciente, si tienen un mal viaje o lo que sea, imagino que te tomarás eso y se te pasa todo. No sé si será cierto o no. Entramos en un coffee shop en donde normalmente la gente viene a fumar. Acá pueden comprar tanto los cigarros ya listos, y no quiero decir los términos para que no nos desmoneticen el video, pero también se pueden tomar un café como lo estamos haciendo nosotros. De hecho, Amsterdam es conocida como la capital del café del mundo. Es en donde más se bebe café. En promedio, cada persona bebe 140 litros al año, que serían como tres tazas diario. Y si les quitamos a las personas que no beben, eso aumentaría la cantidad de café por persona diario. Vamos a probar. Qué bueno está. Y esto no hace falta. El azúcar en Amsterdam no hace falta para el café. Miren, recuerden lo que les comentaba antes de que las papas fritas son bastante populares en Amsterdam. Es como una comida típica. Acá, pues, eso dice que es como el lugar número uno. Y miren, la fila va desde ahí hacia atrás, atrás, atrás. Y sea, todo eso es la fila de gente para comprar papas fritas. Nosotros, obviamente, no las vamos a hacer y te las sirven solas. O sea, las papas fritas con salsa. Hay muchas salsas que tienen ahí ya, pero no es como que le echan tocineta o algo así. Salsitas y papas fritas y más nada. Los Países Bajos son sinónimos de queso. En este caso tenemos el famoso queso gouda o queso holandés. Pero también aquí en esta tienda que vinimos a visitar en pleno centro puedes conseguir queso edan, que también es súper conocido en Venezuela. Pero otras cosas muy locas como queso de cerveza. Miren esto. Si vienen a Holanda o los Países Bajos, obviamente tienen que venir y visitar una tienda de esta, probar quesitos, llevarse algunos para casa y seguir disfrutando de lo que puedas conseguir aquí en la calle. Ok, miren, lo de las papas fritas es como algo bastante común porque aquí también hay una súper fila que continúa hacia allá atrás para comer papas fritas. Seguimos sorprendiéndonos con las calles de esta ciudad. Estamos dejando fluir el asunto. Vamos caminando y nos detenemos donde más nos llama la atención. En este caso, esta especie de museo, no sé muy bien de qué va el asunto, pero tienen 200 cuerpos humanos disecados. Queremos entrar a ver cuánto cuesta el ticket, si vale o no la pena y contarles un poquito de esto para que si vienen para acá, puedan hacerlo o no. Ok, miren qué raro. Esto es literalmente una persona que donó su cuerpo y ahora está ahí disecado. Parece de mentira, pero es real. Más de 200 personas donaron su cuerpo y aquí están exhibidos. Miren los pelitos en las cejas. No, aquí ya nos desmonetizaron el video. No vale. Miren qué loco. Miren esa estatua por ahí. Dice que se muestran todos los músculos debajo de la piel. Eso es lo que describe eso que está ahí. De verdad que está bastante interesante este lugar. Muy, muy interesante. Miren, hay un lugar para medirse la presión Gratiñanga. Guau, miren, esto es una de las cosas que más me impresionaron. Esto es como un feto, un envión de cinco semanas. Ya luego seis, siete, diez. Miren, diez semanas y como agarrando formita. Y miren, guau. Ahí ya tiene formita de bebé. Once semanas. Y por acá, doce semanas. Qué locura. Ya acabamos de salir de esa exhibición. Y la verdad es que estuvo como un poco bizarra. Pero interesante. Sí, es interesante sin duda. Pero no divertido. O sea, no es como que guau, qué divertido. Da curiosidad. Además de que no se ven 200 cuerpos, como dice allí. Sino que seguramente recolectaron muchas partes, muchos cuerpos diferentes para esa exhibición. Pero no pagaría 22 euros otra vez. Exacto. Si tuviese que regresar el tiempo y pagarlos. Así es. Pero depende de su presupuesto y el tiempo que tengan, pueden considerar venir o no. Y sus gustos. Quizás si son médicos o trabajan con algo relacionado al cuerpo humano, les llamé mucho más la atención. Después de ver tantas bicicletas por la ciudad, decidí investigar un poco más. Y encontré unas cuantas curiosidades. La primera de ellas es que hay más bicicletas que personas. Se estima que hay un millón de bicicletas solo en Amsterdam y hay 820 mil personas. Y que más de 10 mil bicicletas se caen al canal o a los ríos de Amsterdam al año. Por ende, tienen que sacarla. Y también que los locales se inventan maneras muy locas para que no les roben las bicicletas. Porque por el hecho de haber muchas bicicletas, mucho turismo, también hay muchos robos de bicicletas. Entonces como que las grafitean o las pintan, les ponen adornos extravagantes para identificar sus bicicletas. Y que no sean fácil de robarlas. Por ende, cuando vemos bicicletas locas, quiere decir que son de personas que viven en la ciudad. Y miren esto que dice ahí. No public drinking. Y también he visto letreros que dicen no public smoking. Porque la verdad es que está prohibido fumar o beber en público. Para eso están los coffee shops o los bares. Porque también en los coffee shops no venden alcohol y en los bares no venden maría, se pudiese decir. La verdad, qué bonito, qué romántico, qué escénico. Miren, estos canales de Amsterdam y los botecitos. Pasear en esos botes va desde los 25 hasta los 50 euros por persona. Dependiendo del paquete que contraten. Nosotros no creemos que lo vayamos a hacer. Al menos no el día de hoy. Pero la verdad que está muy bonito. Y es algo que sí tienen que considerar si vienen. Porque les da otra perspectiva de la ciudad. Y bueno, aunque fumar o beber en público es ilegal. La verdad, todo el mundo lo hace. Es como muy común ver personas fumando o tomando cerveza en la calle. Aunque sí me han dicho personas que viven acá que si la policía no está de buen humor y te agarra, te puede poner tu multa. Por eso quienes quieran hacerlo, mejor meterse en los respectivos lugares para eso. Miren, no solamente te pueden vender las hierbas, o sea, las semillas como tal. Sino también te pueden vender galletas con hongos, también chocolates, gomitas. Hay de todo. Esto es como un supermercado, una tienda de souvenirs. Y puedes encontrarlo. Ok, ya estamos llegando a las calles en donde se encuentran las mujeres exhibiendo su cuerpo y ofreciendo sus servicios. Como detrás de una vitrina, tal cual como si fuese una tienda de ropa. Todas esas lucecitas rojas que ven allá detrás de mí significa que hay una mujer. Cada luz significa una persona y tienen como una cortinita. Lo que pasa es que no nos podemos acercar, no está permitido grabar allá adentro, así que tenemos que describírselos. Pero entonces cada vitrina tiene como un telón, algo así, una especie de cortina. Y cuando están ocupadas, pues cierra la cortina. Y cuando quieren exhibirse o están libres para que contraten sus servicios, pues la mantienen abierta. A veces hasta bailan, pero mayormente están sentadas. Como es una profesión que hacen durante tanto tiempo, imagino que pasar tantas horas frente a la vitrina les debe cansar. Buenos días, mis locos, desde nuestro hotel acá en Amsterdam. Anoche no pudimos seguir grabándoles porque nos quedamos sin batería en los teléfonos. Y de verdad que nuestro hotel está a 40 minutos del centro, así de lejos estamos. Miren un poco de nuestra habitación, es sencillita, nos costó 115 euros la noche. Por ende, venir en verano a Amsterdam, bueno, ya vieron los precios de la comida ayer y ahora los del hotel. Es bastante costoso, así que hay que cuidar cada centavo. Y hablando precisamente de precio, las últimas imágenes que vieron ayer, o bueno, hace unos segundos en este video, de unos teatros en donde tenían relaciones en vivo. O sea, habían personas ahí que se montaban en una tarima y sí, jugaban a papá y mamá al frente de todo el mundo. Obviamente no puedo usar los términos que me gustaría porque no quiero que YouTube me desmonetice el video, pero ya saben, pero decidimos no entrar porque costaba 60 euros por persona. O era demasiado dinero, nosotros éramos 5 y no íbamos a gastar 300 euros solamente para estar 20 minutos viendo ahí a dos personas en público, ¿no? ¿Ustedes qué harían? ¿Entrarían o no? También habían otros que eran como de striptease y cosas así, pero costaban 40 euros. Y eso en verdad no me llamaba tanto la atención a nadie, a ninguno del grupo. Entonces decidimos dejarlo pasar, pero cuéntenos ustedes que nos están viendo qué harían. ¿Entrarían o no a ese tipo de shows? Y sí, definitivamente Amsterdam es una ciudad donde hay muchísimo libertinaje, pero yo me quedo con la libertad que le dan a los ciudadanos de decidir qué hacer. Hay muchísimo más que lo que se ve en el centro, la zona turística, donde hay mucho, mucho morbo, pero no, Amsterdam no es solo eso. También hay naturaleza, canales, gente increíble. Y hoy vamos a grabar un video mostrándoles eso y hablando con una persona muy especial que nos tiene entusiasmado mostrarles. Y bueno mis locos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse los que todavía no lo han hecho. Es una muy buena manera de apoyarnos y no les cuesta nada, nada, nada. Hay un clic en suscribir y si les encanta nuestro contenido, pues otro clic en la campanita para que YouTube les diga cuándo hay nuevo video. Nos vemos en la próxima. Gracias.